Un espacio de consejería para hablar de lo que ocurre al cerrar la puerta a través de RCN 1470. Hola Facebook, hola Instagram, no es cierto ustedes son Periscope, está clara, está clara. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, no tengo el programa. ¡Hola Facebook! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Roberta Medirre, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Estamos aquí para platicar contigo acerca de lo que tú quieras preguntarnos. Recuerda que tienes el 682-3450, 619-688-2000 para todas las preguntas que quieras hacernos en tema de sexualidad y de pareja. Aquí podemos respondértelas. Y también tienes nuestro maravilloso WhatsApp. 664-123-69-69, ese es nuestro teléfono a donde puedes escribirnos o mandarnos un mensaje de audio. No nos llamen, no nos llamen al WhatsApp porque no podemos responderles, pero con gusto podemos escuchar. Si es que quieres enviarnos un mensaje de audio o podemos leerte si es que quieres mandarnos un mensaje de texto. Hoy es lunes de salud y ya sabes que los lunes de salud nos gusta platicar contigo temas que puedan ayudarte en diferentes aspectos de tu vida y que por supuesto impacten tu placer sexual, ¿no? Por supuesto. Y bueno, hoy más tarde vamos a tener nuestra invitada que ya sabes tú que es bastante divertida y que también nos encanta que nos responde todas nuestras preguntas, que ella es la nutrióloga Elisa Stone. Ella va a venir en un breve momento, como siempre, después de nuestra pausa y vamos a empezar hoy, como todos los días. Qué bueno que tenemos para ti esta información que queremos compartir. Oye, pero antes yo quiero que me platiques cómo te va con la condición Santana, ¿no? Creo que todo el mundo andamos como que sufriendo un poquito esta situación entre el polvo, entre el viento y la temperatura. No, bueno, es que Tijuana jamás deja de sorprendernos. Cuando tú piensas que ya lo tienes dominado, cuando piensas que ya puedes guardar cierta ropa en algún otro espacio de tu closet, entonces descubres que no, negativo, es momento otra vez de volver a sacar la ropa que ya creías que no ibas a utilizar. Así, así es Tijuana. Pero fíjate qué padre, ¿no? Que nos da esta oportunidad de tener tantos climas diferentes, estando todavía en la misma ciudad. Y bueno, pues ahora, precisamente, estamos con esta condición Santana. Me llama mucho la atención que de verdad es como encontrar cachanillas a media ciudad. Ya me hicieron caras aquí. A ver, ¿no saben lo que son las cachanillas? ¿Sí? Estas, ¿qué son? A ver, ayúdame a explicarlo, Walter. Como bolas de ramas o como, como... No, no, no. Son chamizos. Chamizos. Ándale, no me las sabía. La cachanilla viene siendo gentilicia coloquial de... Pero se supone que es por precisamente por esas, porque de esas hay muchas por la zona desértica de Mexicali. El chamizos es esa zona desértica de Mexicali. Ándale. Cuando quieras, salen ahorita. Ándale, ya me aprendí otra nueva palabra. Pues bueno, estamos aquí para platicar contigo de eso y... ¿Qué te parece si empezamos con el tema de hoy a preguntarte cuál crees que sea el peor, el peor error que puedes hacer después de ir a hacer ejercicio? Ya hemos platicado acerca de empezar este año ejercitando tu cuerpo. Bueno, pues precisamente, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo el hecho de simplemente ponerte a, este, en algún aparato, ¿no?, de ejercicio o salir a caminar. De repente, lo que comes también es importante, la forma en la que haces el ejercicio. Y por eso es que hoy vamos a estar platicando con una experta qué cosas debes hacer y qué cosas, sobre todo, no debes hacer después de hacer ejercicio. ¿Cuáles son tus dudas? Mándanos, escríbenos tus preguntas. Y bueno, ¿cuáles son de esos principales errores que hacemos cuando vamos al gimnasio? Mira, por acá nos dice Samuel, el no comer, ¿qué otro error o qué, este, pregunta tienes? Este es el momento para que aproveches aquí en Íntimamente con Roberta. Bueno, y hoy también queremos, como todos los días, darte este tip, que estamos seguros va a ayudar a que tengas una vida más placentera. Vamos con esto que todos los días te compartimos, que es el tip de la semana. Y el tip de la semana que puedes aplicar es planear tus noches. Sí, muchas veces es que te hemos platicado que la espontaneidad es una parte, pues, importante y sensual en la relación de pareja. Pero también cuando la espontaneidad no se da, bueno, hay muchos momentos en los que también resulta muy bueno planear esas noches de pasión. Hoy te recomendamos que lo hagan y que se pongan de acuerdo en qué día van a tener relaciones, pero no solamente el día, también la hora que llevarán puesto, qué cosas van a hacer. Traten, traten, traten de ser lo más realista posible, sobre todo si es una pareja que tienen muchos hijos o muchas responsabilidades, pues, bueno, no se pongan un horario que no puedan llegar a cumplir. Lo que esperamos es que ambos puedan hablar de estas necesidades y que puedan llegar a cumplir esto que están planeando, ¿sabes? Es importante que tengas presente que planear estos encuentros te va a ayudar a aumentar tus expectativas y que, por supuesto, estés más preparado y preparada para disfrutarlo. Entonces, siéntense a platicar, a planear ese momento, porque de verdad hay momentos en que nos dejamos llevar por las prisas de la vida y dejamos de lado ese momento para compartir y para estar juntos. Entonces, en esta ocasión, planéalo. Eso hará que incremente la sensación de que ya mero es el momento y también que te asegures de que llegue a suceder. La tarea de esta semana, este tip, es planear estas noches de placer. Queremos que nos platiques hoy en este tema qué cosas haces después de hacer ejercicio cuando vas y haces ejercicio o cuando ibas a hacer ejercicio. Yo no sé cuál sea tu situación. ¿Qué era lo que hacías inmediatamente después? Queremos que nos lo platiques para que podamos decirte si esto es un error o si estás en un acierto. El teléfono en cabina, pero nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Oye, fíjate que con los vientos de Santana, pues que nos estamos saliendo del aire. Si no quieres perderte ningún momento de nuestro programa, no sabemos qué vaya a suceder. Pues mejor ven, ven y venos en Facebook, donde estamos como íntimamente con Roberta y también Sexo con Roberta. Te vemos en Facebook. Ya regresamos. ¿Qué creen que la invitada quedó mal? Ay, qué divertidas cosas de la vida. ¡Oh, no! 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 ¿Llegó? Sí, es el cachanilla, sí, es una planta que es utilizada por los antiguos, los ancestros, pero que dice que es el error decir cachanilla a alguien que no sea de Mexicali. El cachanilla es único que no sea de Mexicali. ¿Y si es una planta que es utilizada para los antiguos? Sí, sí, según yo los cachanillas no más son los de Mexicali. Nosotros somos bajalcalifornianos. Ah, no, de hecho yo sí soy cachanilla. Perdón, 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 pues es que yo nací allá, pero como nunca he vivido allá. A ver, vamos viendo. Y así, creo que nuestra... ¿Cómo está el abrazador? Eh, ajá. Ay, voy a guardar, espérame, es que no sé qué pasó con Elisa. Y luego el Dropbox no se está sincronizando, no, bueno. Con lo delgadita que está, no lo dudo. No lo dudo. ¿Qué está afuera? Córrele, 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 córrele. Ya vamos al aire. Ay, no podía. Sí, eso dice. Ya logramos solucionar todo. Ya llegó la invitada. Y ya tengo aquí el Dropbox. Eso de hacer radio en vivo. De repente es como complicado. César, pues ya te sé el número de cabina. 682-34-50, 619-688-2000. A ver, el no comer, César, a ver, voy muy... Uy, 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 voy muy atrasada. Saúl, hola. Hola, Cristi. Hola, Elisa. Saúl, saludos. Ruz García, muy hermosa. Pues me tocó peinado, Ruz. Ah, no comer, Raquel, Ricardo. Saludos, me encanta escucharte. Hola. Córrele, córrele, porque vienes muy tarde. Socorro. Hola. Muchas gracias. César, César, César. Ya te contesté a ti, César. Acá en Periscope. No sé qué tengo pendiente de contestar. Ya tenía la idea que podía llegar ahorita entre las 15 y media, no importa. ¿Eh? A las 12, ¿me quedas aquí? Sí, porque entras en el segundo segmento. Ay, ay, ay. Bueno, aquí andamos. Ya estamos aquí y ya llegó nuestra invitada porque habíamos dicho que hoy vamos a platicar de esas cosas que nosotros podemos pensar que estamos haciendo bien porque estamos yendo al gimnasio. Y bueno, hay algunos detalles que se nos pueden escapar que entonces, más que potencializar el trabajo que nosotros estamos haciendo, uy, podemos llegar a complicarlo un poquito más. pero bueno, eso, este, ¿qué les puedo decir yo? Para eso aquí tenemos a la experta, quien ya nos ha acompañado, ya la conoces tú, y ella no solamente nos habla acerca del buen ejercicio, del bien hacer ejercicio, sino también del bien comer, y ella es Elisa Stone. Ella, déjate, me encuentro por aquí un poquito acerca de lo que es. Ella es nutrióloga, tiene más de 18 años de experiencia, aunque está muy, muy joven, instructor de múltiples programas de fitness, como lo que es Aerobics, Aquazumba, Zumba, y bueno, no. Déjame decirte que no nada más es instructora local, sino, este, de toda Latinoamérica, porque ha viajado, y hasta más allá de Latinoamérica, ¿verdad, Elisa? Sí, he tenido la fortuna de viajar bien lejos, Egipto, Jordania, han sido los lugares más lejos, bueno, Argentina, pero está hasta abajo, Australia, Bélgica, Noruega, Londres. ¿Con Zumba? Con Zumba. Wow. Y aquí la tenemos en el estudio, entonces hay que aprovecharla, 682-3450, 619-688-2000, el teléfono para las preguntas y nuestro WhatsApp. Elisa, muy buenas tardes, bienvenida. Encantada de verte, como siempre. Oye, Elisa, y fíjate que hoy, déjame decirte que aquí tengo de testigo a todos los que me ven en video, en Facebook, que frecuentemente estoy tomando mi proteína de amaranto. Ay, muy bien. Con leche de almendras. Ya estás desayunando, entonces, ¿es este desayuno? Ah, sí, aquí tengo de testigos a varios que vienen, hoy no, porque nos tocó venirnos en un Uber, un Uber muy grosero, por cierto, pero bueno, llegamos. Ay, sí, qué mal plan. Qué mal, me han tocado súper bien. Ay, no, a mí no. Voy a llorar, pero voy a llorar más si no me dices qué cosas no puedo hacer o qué. Porque, mira, hace un momento que preguntamos, nos decían acá en Facebook que uno de los errores que hacemos a la hora de hacer ejercicio es no comer, ¿cierto o falso? Exacto. Bueno, es que depende el objetivo de cada quien, pero yo le recomendaría que si van a hacer más de dos horas de ejercicio, es una hora muy, muy intensa, si no nos vayamos en ayunas a hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, Roberta, ¿qué horas haces ejercicio generalmente? Ocho y media de la mañana. Ok. Y si tú te levantaste siete, siete y media, no debes dejar demasiadas horas sin comer nada. Puede ser algo muy pequeño. Ahora, si tú me dices, es que Lisa, yo nada más voy a hacer media hora, ahí sí te diría vete en ayunas. Porque así tu cuerpo, como tiene la glucosa muy baja, o sea, tu azúcar sanguíneo, se va inmediatamente a quemar tu grasa de reserva, tu grasa almacenada. Pero cuando hacemos ejercicio intenso por una hora, hora y media, no debes irte en ayunas porque se te puede bajar el azúcar, caes en hipoglicemia y te hace que te marees o hay gente que se puede hasta desmayar. Oye, pero entonces depende, este, qué tipo, cuánta cantidad de ejercicio vas a hacer. Cuánta cantidad, creo que es erróneo. Oye, pero este, por ejemplo, y esta situación que dicen que todo mundo confirma, que no creo que nada más sea moda, de tómate un litro de agua en ayunas. Pues se me hace mucha cantidad, ni yo me lo tomo, Roberta. Que con agua caliente y que con limón. Yo recomiendo el agua tibia con limón en ayunas porque ataliniza la sangre, se intoxica el cuerpo, por ejemplo, si está reteniendo líquidos, que es muy común nosotros que viajamos. Y cuando comes fuera, por más que, exacto, y por más que tú cuides tu alimentación, si estás comiendo en restaurantes, tú no controlas la cantidad de sal, de sodio que estás consumiendo. Nosotros las mujeres lo tenemos muy fácil, entonces ayudo a eliminarles esos líquidos. Mi recomendación sería mínimo un vaso grande de agua, este, y aparte poquita agua con limón en ayunas, ¿no? Antes de cualquier alimento. Oye. Estoy viendo que últimamente les está dando, digo, no tiene mucho que ver con el tema, pero quiero aprovechar para preguntarte, que últimamente está sucediendo esta historia donde se están tomando el colágeno y el ácido hialurónico. A ver, explícame esto, porque según yo eso es algo que produce nuestro cuerpo, que sirve para la piel, cabello, uñas, pero ¿cómo? O sea, ¿me lo como y eso me va a servir? ¿Es en serio? ¿Es otra moda? Bueno, de la moda lo que te acomoda. Y como dicen cada maestrito con su librito también, yo soy muy de frases. El colágeno hidroalizado sí sirve, pero no todos lo necesitan. Lo necesitamos las mujeres, sobre todo a partir de los 30 años, que nuestro cuerpo a partir de cada década va perdiendo colágeno. Ya no lo produces en la cantidad que lo producías cuando tenías 18. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay suficiente colágeno, pues que empezamos a arrugarnos. La piel pierde esa elasticidad, esa suavidad que a veces se ve en una piel más joven. Entonces, sí se consume, sí está de moda y sí es recomendable solamente perdiendo a la persona. Si tienes 25 años, por favor, no gastes en algo que no necesitas todavía. Y se toma solamente en ayunas, esa es otra. Que el colágeno hidroalizado de preferencia se toma no junto con los demás alimentos, sino de preferencia cuando el estómago está vacío, porque es la forma en la que tu organismo lo asimila mejor. Oye, pero son demasiadas cosas que tengo que tomar en ayunas. Yo no entiendo. A ver, o sea, me tomo el hueco limón, me tomo el colágeno, o me tomo la pastilla de la tiroides, o me tomo los probióticos. O sea, no, no me compliquen, no puedo tener tantos ayunos en la vida. Acabo de tener una paciente que me llevó como 12 o 13 botes de diferentes productos que consumí y quería que yo le dijera cuál era lo que realmente ella necesitaba, porque alguien más le había recomendado esas cosas. No, y es que esos grupos son donde uno se mete en Facebook y recomiendan tantas cosas. Bueno, pero es que no necesitas tanta cosa. Por ejemplo, el colágeno hidroalizado yo lo he tomado en algunos periodos de mi vida. Ahorita no lo estoy tomando. En ayunas lo que yo tomo generalmente es agua tibia con limón en ayunas. Hoy lo hice tipo té y le puse canela, porque la canela me gusta. O sea, el té de canela se me hace rico, ayuda a regularizar tus niveles de azúcar en la sangre de la canela y también es beneficioso. Pero no tienes por qué tomar todo al mismo tiempo. En el caso de un problema tiroideo, cuando ya tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo, debes de tomar tu medicamento de la tiroides a primera hora del día, porque eso es lo que el médico te recomienda. Eso no lo debes dejar. Pero que necesitas esto, que necesitas el otro. No necesitamos todo. Es que depende de la persona y no se pongan a automedicarse. Esa es otra. Vitaminas liposolubles, por ejemplo, no sé si sabían, pero esto es bien, bien importante. Las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, no debo de automedicármelas, porque si yo no las necesito, mi organismo no las elimina. Y la toxicidad al hígado. Y aparte, por ejemplo, la D la puedes tomar del sol, ¿no? Exacto. La K, igual y hasta te llega a complicar, porque tiene que ver con la coagulación, entonces. Exacto. Ah, no, pero es que nos encanta irnos a zumbar una de las supervitamínicos, que si tiene más de 28 y de 30 y no sé cuánto. Pero a veces ni sabemos para qué sirve. Entonces yo sí les digo, por favor, averigüen bien que un médico o un nutriólogo se lo recomiende, no nomás porque la vecina lo toma, yo también lo voy a tomar. O porque me lo están vendiendo por ahí. Oye, dice Ana Cristina, a mí me hicieron manga gástrica hace tres años y cuando me dicen que tome dos litros de agua al día, no puedo. Me lleno con un vaso grande de agua. Lo que aguanto es media taza de agua tibia con limón. ¿Está bien? Está bien, sí, pero durante el ejercicio tienes que estar hidratándote durante el ejercicio. Entonces a lo mejor no se toma el vaso grande de agua temprano, pero lo toma durante la mañana. Así sí está bien. Ana Cristina, está bien lo que estás haciendo. Entonces estamos en lo anterior que decías. Dependiendo si es media hora de ejercicio, adelante, te puede incluso ayudar a que quemes grasa. Pero si es más de una hora o si tu ejercicio es muy intenso. Es contraproducente porque o se te baja el azúcar o tu cuerpo empieza a quemar masa muscular, que es lo que no queremos. Oye, mira, aquí nos preguntan. Roberta, ¿debo tomar proteínas si hago zumba y yoga? Sí, pero pues depende qué tipo de proteína esté tomando y la cantidad. Pero yo sí recomiendo, por ejemplo, ahorita mi desayuno fue licuado de proteína. Entonces lo hago con leche de almendras, la mitad de leche de almendras, leche de agua, canela y una medida de proteína. Ah, y medio plátano congelado. ¿Le pones agua? Sí, agua y leche de almendras. ¿Por qué? Dios mío, yo nada más le ponía leche, está bien ahora también. ¿Pero leche de vaca? ¿Leche de vaca? ¡No, no, no! ¿Te había dicho que la leche de almendras? ¡No, no, no! Ayer me acordé de ti. Yo también de ustedes, pero la estoy piscando por acá abajo. Ayer me acordé de ti porque nada más iba a comprar leche de vaca y yo, no, la proteína tiene que ser con leche de almendras. O leche de coco, ¿eh? La leche de coco está bien rica. Bueno, si te gusta el coco, el sabor a coco, queda muy rica la proteína. Bueno, entonces, un tema es el comer, ¿no? ¿Qué otro error cometemos los seres humanos frecuentemente cuando en principio de año, en enero, decidimos ir a hacer ejercicio? El quererse acabar el gimnasio en un día. O sea, dejaste todo el mes de diciembre, te la pasaste bien baquetonamente, te la dejaste en pachangas y comiendo y luego quieres ir al gimnasio y quieres hacer tres horas. Resulta contraproducente porque cuando haces ejercicio tantas horas, empieza lo que decía hace rato, que empiezas a quemar masa muscular, empieza a quemar músculo. Hay algo que se llama, el término es catabolismo muscular. Entonces, ¿por qué es muy malo quemar el músculo? Porque entre menos músculo tienes, tu metabolismo se hace más lento. ¿Qué queremos? Que el músculo crezca de tamaño, tengas un buen tono muscular y eso ayude a que un metabolismo sea sano, o sea, queme calorías. Y luego, digo, a mí me llegó a pasar y sé de muchos que les llega a pasar que terminan lastimándose las articulaciones. Y entonces luego les dicen, no, oiga, no puede ir un mes, ¿no? Exacto, resulta contraproducente. Entonces, ni muy muy ni tan tan. Este, el exceso de cualquier cosa es malo, chicos. Así es que no, no se aloquen. Una o dos horas bien hechas a conciencia, eso es lo que te va a dar resultado. Oye, ¿qué le importa? Una o dos horas bien hechas, dos horas al menos alcanzaría la semana. Bueno, media hora pues, media hora cinco veces a la semana. Es que la constancia, la constancia es lo que más nos ayuda. Otro gran error, te voy a decir, ¿cuál es? Termino de hacer ejercicio y no como nada. Y yo sí creo que, ¿por qué no comes nada? Ay, es que, pues me pongo a lavar la ropa en mi casa, me pongo, me ocupo y se me olvida porque no me da hambre. Error garrafal. Termino de hacer ejercicio a las nueve de la mañana, a las nueve, quince, ya estoy desayunando. Así. Eso es importante porque el metabolismo todavía está acelerado, tu cuerpo está quemando calorías, tu organismo absorbe más los nutrientes, entonces malísimo. Otra cosa es también la selección del alimento que yo voy a consumir, porque si yo salgo al gimnasio, me estoy comiendo una granola, la granola es puro carbohidrato, y como tiene tanta miel, es mucho azúcar. Entonces tienes que comer una combinación de proteína con carbohidratos. ¿Qué puedo comer? Huevo, excelente. El huevo, si no puedo, pues ahí es cuando meto lo de licuado de proteína. Como yo lo hice hoy, yo tuve un paciente tras otro, tras otro, y de hecho nada más, déjame te digo, que hice veinte minutos de ejercicio. No tuve tiempo de más. Y no me siento mal porque yo sé que lo importante es hacer un que sea poquito, es mejor que nada. Entonces, medio troté, caminé, doce minutos y ocho minutos en la escaladora. Fue todo, hice un minuto de plancha. Fue todo mi ejercicio el día de hoy. Mañana me toca dar dos clases. Entonces todos los días es diferente y eso es padre, porque también cuando tú estás haciendo ejercicios diferentes, retas a tu cuerpo y no te aburres, ni mental, ni físicamente. Me está viendo con mucha tensión. ¿Qué estás pensando? Que regresamos después de esta cosa. Ya volvemos. Ay, ella, espero que saliendo de aquí, ella bien motivada para hacer ejercicio, se ríe. Es que tú así como, sí, bueno, entonces hice plancha, no sé qué. Eso es muy poquito de ejercicio. Veinte minutos. Veinte minutos. ¿Por qué le importa la vida? Pero mañana voy a dar dos clases. Ah, bueno, ¿qué tal con ella? Sí, no, es que lo importante es la constancia. No sabe que todavía tenés proteína, qué bueno. Entonces es que te la puedes tomar tres, cuatro veces a la semana, entonces ahí no está perfecto. Ahorita no se se llenaba, ¿verdad? Sí, y de hecho lo estaba diciendo, porque frecuentemente la traigo, y luego siempre me preguntan que qué estoy tomando, y yo estoy tomando proteína de amaranto, pero no, yo sí le echaba pura leche de almendra y el plátano. ¿Pero le pones todo el plátano o medio plátano? Lo que pasa es que recorta el plátano, y lo echo en bolsas para que no se eche a perder al congelador. Sí, yo lo parto si es muy largo en tres, o si es mediano en dos, y medio plátano congelado en el licuado, que eso fue lo que le puse yo hoy. Es súper rico. Con la canela y ya. Pero te digo, yo le pongo medio de leche y medio de agua, porque si no te acabas en dos segundos el litro de leche de almendras, y está carito, ¿no? Mis pacientes, ay, es que es caro. Bueno, es que también, no en todo tienes que poner leche de almendras, también los de cosas le puse. Oh, eso vi, porque ayer fui, ayer fui a la Cusco, allá a la Cusco, al Price. No, palos que hay. Price hace mucho que no estoy. ¿No te acuerdas de eso que se volvió? Sí, sí, sí. Allí al Price. Al Price. Fui al Price. Y descubrí una tal leche de una vaquita muy linda. La compré por la vaquita, gracias. Y entonces yo nada más iba a traer. La marca técnica funciona contigo. Sí, súper cañón, soy presa de ello. Y entonces yo traía mi cajita de leche de marca nueva, y yo así, oh, tengo que llevar leche de almendras, porque si voy a tomar proteína, no de ollas. Entonces mi cajita de leche nueva, rosa, de vaquita, de doce, costaba, ponle que creo que como veinte, cuarenta pesos más que cuatro de almendras marca Cusco. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Esto está caro. Sí, la cosa es que, mira, las vacas ya están como que llenas de hormonas. Ese es el problema, la leche ya no está tan orgánica como la toma de los sabores. Ah, creo que decía orgánica. Sí. La de la vaca. Te voy a mandar la foto para checarla. Sí, sí, sí. A lo mejor no es una que es planta con rosa. Ajá. Ah, sí le he visto. Y una vaquita. Sí, sí le he visto. Y como ya la veo y dije, ah, pues quiero probarla. Nada más no sé cuánta grasa tiene, que la grasa de origen animal tampoco es súper malo consumirlo. O sea, está bien si es leche semidescremada. El problema es eso, que si no es leche de vacas felices, porque básicamente eso es de vacas felices, sí te puede afectar a veces la pérdida de peso y de grasa. O hay gente que ya no asimila bien la lactosa, ¿no? Pues la vaca de la cajita se veía feliz. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Teres, de que estaba pensando en unos tacos. Ajá. No, estaba pensando en que ella sufre porque hizo 20 minutos, un minuto de plancha. No, 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 no. No mames, yo no sé si alcanzo a ponerme en plancha. Horizontal, sí, pero no sé. 30 segundos de plancha, con los brazos así, pero van a cambiar los brazos y el abdomen. Es muy bueno ejercicio. A ver, te explicas lo que es la plancha. ¿Qué plancha? Mira, ya ves, allá me están regañando que no he ido a la clase de yoga. Ah, qué bueno que la regañes, ¿eh? Qué bueno, la regañamos juntas. Sí, Dios las hace y ella la junta para que a ver si la se la encarrilla. Oye, nada más me falta esta. Mandamos un saludo a Priscila Delgado, ¿no? Para yo aquí a tener a mi club de asesoras y que todas me regañen juntas porque me está preguntando acá Raquel por qué no regreso a mis clases de yoga. Te preguntan qué opinan del Chinachin, Chinachicum. No, pues va a ser algo de Uruguay porque él es de Uruguay. Veamos ahorita que nos explique. Entonces estábamos diciendo que otro error es no comer. Porque luego también nos dan los extremos, ¿no? Así como de repente me voy a poner a dieta y voy a estar en el gimnasio y entonces no voy a comer, voy a comer una manzana de desayuno y una gelatina de cena para bajar de peso y esto entonces no. No, eso no se recomienda para nada. El dejar de comer pues también es igual de malo. Pues el cuerpo necesita nutrientes. También el alimento es nuestra energía, ¿no? Entonces no hay que dejar de comer, no hagan eso. También al hacer tu rutina, el terminar la rutina y no estirar tus músculos que trabajaron tan duro también es otro error. ¿De verdad? ¿Qué no se supone que nada más los estiras al principio? No, de hecho no se estira al principio, se estira al final. Idealmente cuando estás haciendo ejercicio cardiovascular, tú calientas nada más con ejercicios específicos, pero al final de tu rutina se recomienda 4 o 5 minutos estirar, sobre todo los músculos más largos del cuerpo que son tus piernas. Pero en mis clases, por ejemplo, yo estiro las piernas, luego la parte media que viene siendo tu abdomen, tu cintura y tu espalda baja y luego la parte superior. Pero sostener cada estiramiento alrededor de 10 segundos. De verdad, a donde yo voy te dicen que 4 segundos. Oye, ¿y por qué? Porque cuando un músculo trabajó tan duro, es como una forma de que el músculo se relaje. Y le das esa elasticidad y flexibilidad que el músculo necesita tener. Si tú no estás estirando de forma adecuada, es más fácil que tengas lesiones futuras. Y también, cuando tú estiras de forma adecuada, tu músculo se ve más elongado, más largo, y tú te ves más estilizada, o sea, más delgada. O sea, chicos, chicas, nos conviene estirar al final. No, ya, ya con eso me convenciste. Oye, ¿es cierto que también un error es no bañarse? Bueno, pues es que ya depende de la persona. Pues, idealmente no quieres andar ahora sí que todo cochino durante el día después de haber hecho ejercicio, sobre todo si tu ejercicio está en la mañana. Pero no es que sea algo que va a afectar tu metabolismo o algo así, sino más bien por los olores, yo creo. ¿Qué? Porque estimula la circulación sanguínea y la masa muscular. Pero estimula principalmente si el agua es fría, no caliente. Ajá. Y muchas veces nos bañamos con agua súper caliente. Lo confieso, yo soy una de esas. ¡Ay, no, Elisa! Para pelar pollos. Y no sé cómo no tienes la piel seca. Nidia nos pregunta, hola, buenas tardes. Yo tengo rutina de una hora en el gym y hago yoga, pero no consumo proteína. ¿Cuál podría empezar a consumir y dónde informarme más? Pues yo te voy a decir que yo que estoy tomando la de amaranto. Fíjate que está muy buena. Bueno, he de confesar aquí públicamente que de verdad es que fui a comprar cacao de Chiapas y le he hecho más cacao para que sepa chocolate. No, está súper bien. Es que no me sabía ni avenida ni chocolate, entonces yo dije, mira, ¿cómo qué? Le puedes poner un poquito más cantidad. No sé si le pongas al ras el scoop. La proteína que tiene ahorita Roberta es una proteína que es de mi marca, que apenas la saqué hace poquito y está hecha puramente de la proteína aislada del amaranto. Tiene colágeno hidrolisado y vitamina C. Ah, entonces ya no tengo que tomar colágeno hidrolisado. Ajá, ya está. Punto de comprar. No, ni compas. Punto de comprar. No, ya tiene. Mi proteína ya tiene, por eso es muy buena. Bueno, si estás en la ciudad de Tijuana o cerca de aquí, lo tienen en el gimnasio en Total Fitness, pero si no tienes disponibilidad de conseguir esa proteína, busca una que sea alta en proteína, baja en carbohidratos y baja en sodio. Te puedes ir a mi página también, ahí tengo información, elicestom.com. Entonces ya no tengo que comprar colágeno, mira qué maravilla. ¿Y tú querés gastar o qué? No, no, pero ya ves que uno que está en esos grupos donde todo le venden y sea maravilloso, ¿verdad? Oye, ¿qué onda con que después del gimnasio nos vamos al sofá? No, pues el chiste es que el ejercicio te active para el resto del día, pues como que no. Pero no es que sea algo que va a caer mal, sino el chiste es que el cuerpo esté en actividad durante todo el día, ¿no? Porque eso es lo normal, vamos a descansar ya en la noche, nuestras siete, ocho horas. ¿Qué tan cierto es que hay que abrigarse después de hacer ejercicio? Eso sí es verdad, porque ahorita el clima está tan cambiante que si tú sales todo sudado y caliente y te da el aire frío, es cuando vienen las enfermedades. Por eso yo recomiendo mucho, y tú sabes, porque te lo he recomendado, no sé si me haces caso, te estás riendo, es de vitamina C. La vitamina C hay que tomarla diario, refuerza el sistema inmunológico, y cuando hay esas situaciones o que andan estornudando enfrente de ti, no te vas a enfermar. Así es que yo sí recomiendo mucho la vitamina C, pero también abrigarse, sobre todo si sales caliente y hay frío afuera. Y yo soy de personas que salen del gimnasio y lo primero que hacen es fumarse un cigarro. Total, al cabo que vienen de hacer ejercicio. La risa que les da. No, no, pues es que fumar sabemos que no es un buen hábito, los ojos allá, claro que no. Aquí nadie fuma. Fíjate que yo creo que la gente está haciendo más conciencia. Hay muchas personas, por ejemplo, que yo conozco, familiares o amigos que antes fumaban, ya dejaron de fumar. Yo creo que todo se requiere de más conciencia. Si sabemos que ahí el estar fumando tabaco, pues provoca enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, etc. Y yo lo he visto en gente cercana a nosotros, pues ¿para qué? ¿Para qué tener un hábito que aparte que nos hace gastar, pues no nos proporciona salud? Si tú me estás diciendo que vas a fumar socialmente fin de semana y lo haces dos o tres veces a la semana, es muy diferente a que sea un hábito constante. Y no nada más es malo después de hacer ejercicio, sino es malo en general. Y eso yo creo que ya lo sabemos para qué nos hacemos, ¿no? Dice, otra pregunta, ¿la proteína se toma antes o después de hacer ejercicio? Es que depende del objetivo, pero generalmente yo recomiendo más después de hacer ejercicio, no antes. Porque necesitas proteína para la regeneración muscular y la proteína eso es lo que hace. Si la quieres tomar antes, puede ser medio scoop de proteína, a lo mejor con fruta y una cucharita de avena para que te dé más carbohidrato y te dé energía y ya desayunas ya más formalmente después. Es que depende cómo vaya a estar tu día. Por ejemplo, yo que hoy nada más alcancé, me comí nada más una pieza de fruta y un puñito de almendras. Me voy al gimnasio, tenía una consulta, luego otra, luego hice los 20 minutos de ejercicio, luego tenía otras consultas. Entonces yo no tenía tiempo para sentarme y desayunar mi huevito revuelto con verduras y mi panecito. Entonces fue mi licuador de proteína, mi desayuno fuerte. Entonces generalmente por eso yo recomiendo más la proteína después de. Pero te digo, depende cómo esté tu día. Pero lo ideal es pensar que necesita tu cuerpo proteína para regenerar ese músculo que perdiste durante la actividad física. Teresa nos está diciendo que dónde compran la proteína. Pues ya les dije en el Total Fitness en Tijuana, pero si no viven acá cerca, pueden conseguirlo en tiendas naturistas o en tipo lugares donde venden suplementos. Que se fijen que sea alto en proteína y bajo en carbohidrato. Pero aquí me preguntan que dónde consiguen la tuya. Ah, sí. La tuya en el Total Fitness nada más. Sí, en el Total Fitness. Y muy pronto la vamos a tener ya en línea en mi página. Anótenla ahí. Mi nombre es elicestorm.com. Y ahí la vamos a estar vendiendo. Yo creo que a partir de la semana que entra ya. Bueno, ¿qué otro error cometemos frecuentemente cuando vamos al gimnasio? Pues hay muchas cosas. También el sacar el celular y según yo estoy haciendo ejercicio, pero estoy más chateando, viendo el Facebook. Por favor. O sea, si van una hora es para relajarse. O sea, desenchúfense del resto del planeta. Esa hora que sea para ustedes, que realmente se enfoquen en hacer ejercicio de forma adecuada y pues con todas las ganas a eso van. Dicen, y si haces ejercicio por la noche, ¿qué onda con lo de la proteína? Sí, también es que no nada más tiene que ser de la mañana. Puede ser la noche, nada más no cenar demasiado. Porque, miren, fíjense una cosa, el alimento es nuestra, ahora sí, bueno, nuestra medicina, pero aparte es algo que nos da energía. Las calorías es energía. Yo no necesito muchas calorías para irme a dormir. Ese es el problema, que la gente quiere. Ay, pero es cuando más se antojan. Pues sí, pero depende de la cantidad. Porque ya terminé de trabajar, entonces ya quiero cenar. Ya te relajaste, exacto. Yo no estoy diciendo que no cenes, tienes que cenar, pero cena ligero. Bueno, si quieres tacos, vete a los tacos, pero te comes dos. Y no te tomes una soda ni una cerveza. Ok. Y no le pongas crema ni queso, porque hay gente que le gusta poner crema y queso a los tacos. Oye, pero entonces, si no voy a salir a los tacos, ¿qué puedo cenar? Yo estoy muy... Porque hay gente que cena cereal, pero luego dicen que no, que porque son carbohidratos. De preferencia una ensaladita, puede ser un medio sándwich, por ejemplo, pero lo haces de este tamaño, ¿no? Un medio sándwich de atún, con mucho atún, mucha lechuga, mucho tomate, mucha espinaca, le pones casi nada de mayonesa. Y una ensalada, si ya no tienes preparada, o un caldito de verduras. Ajá. Las verduras en la noche es lo que más aconsejo. ¿De verdad? Y alguna proteína que puede ser atún o pollo. Y si les gusta la carne, yo no se las quito, nada más con moderación. Me refiero a carne de res, pues. ¿Y el huevo es para desayunar, no para dormir? Yo sí lo podría cenar, si es tu hábito cenarlo, yo jamás ceno huevo, no se me antoja en la noche. Ay, yo podría vivir comiendo huevo todavía. Sí, ah, bueno, es una ensalada con espinacas y huevo cocido y le pones dos huevitos. Ajá. Hasta las espinacas iba bien. ¿Qué otro error? Bueno, lechuga, pues. O con rizada. No, ¿huevo con lechuga? En ensalada me refiero. Ah, ok, ok, ok. ¿O cómo te comes el huevo si lo comes en la noche? De cualquier forma. Yo huevo, sí. Ah, bueno. Entonces, huevo y esas rajas de, como, de Chile, California, o sea, podría comer por si no. Ah, eso está bien, eso está bien. Dos huevitos. ¿Qué error? Ajá. Dígame, ¿qué otro error cometemos usualmente? Bueno, en cuanto a salud también, bueno, el estar tomando agua, por ejemplo, es importante y llevar tu toallita, si vas a hacer pesas, si es surpolición. Ay, por Dios, sí, da mucho asco que dejen todo mojado. Yo no sudo mucho, es lo bueno, pero la gente que sí suda mucho, bueno, pues es bueno porque eliminas toxinas por el sudor, pero hay que secar bien el equipo donde estamos haciendo ejercicio, que lo dejen todo chorreado, se me hace falta respeto para la demás gente. Entonces, sí, hay que traer su toallita. Muchos gimnasios como en el que yo trabajo, hay un lugar donde, en las esquinas, hay papel y hay como un spray que tiene como antiséptico, entonces le echas a donde hiciste ejercicio y lo secas con la toallita y ya lo tiras. Entonces, eso está muy bien. Si la gente hace eso, está muy bien. Pero, pues sí, hay gente que no tiene conciencia. ¿Y de verdad es que la gente lo hace? Sí, yo, bueno, yo el 90% del tiempo he visto que en el gimnasio, donde yo estoy, sí lo hace. No, pues. Son bien portados. Yo creo, yo creo, porque hay cámaras, ¿no? Nos mandan a decir que están escuchando el programa. Felicidades por el lindo programa, me encanta. Tenemos que, tenemos pausa, regresamos en breve. Si tienes otra pregunta, aquí está. Lucas está preguntando quién es la invitada. Mi nombre es Elisa Stone, soy nutrióloga. Sí me presentó al inicio, pero a lo mejor no escucharon. Y aquí está Elisa Stone, nutrióloga, para responder todas sus preguntas. Hoy que estamos hablando de esos errores que cometes cuando vas al gimnasio. Ya volvemos. Sí, 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 Raquel. Ella da clases de yoga. ¿Quién, yo? No, Raquel. Raquel da clases de yoga. Ah, ok. Y verás que es como bien, bien paciente, pero muy amorosa. Ah, es muy importante. Entonces das cuenta que cada uno de los ejercicios que hace te explica todas las etapas, así como que, etapa uno, pones el piecito así, pero así es súper lindo, es como piecito, o sea, nivel uno pone el piecito nomás así, nivel dos, no sé qué, nivel tres, y claro que no, mamás, o sea, ella hace contorno, así en su súper nivel, ¿no? Raquel regáñala porque tiene que ser más constante con su ejercicio. Pues haces yoga y haces tu ejercicio cardiovascular, ¿qué te parece? Es que su horario ya no me quedó. Pero si es bien, bien paciente y bien linda. Y luego es como bien atenta porque no es de estas personas que se pone a hacer el ejercicio y que ya no ve a la gente, o sea, lo modela, pero si tú estás como atorado o en mal pose, ni siquiera tienes que preguntar, es como ya cuando menos te das cuenta, llega ahí y ya te acomodo, te dice, o sea, bien, 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 cuidadosa, bien paciente, bien, bien paciente. ¿Qué día si vas con él? Miércoles a las 7.45. Miércoles a las 7.45. Sí, la verdad. Ay, lo y al final te pone así como una, no sé cómo le llaman a ella, pero una onda así como de meditación. Y luego te pone unos cojincitos así de aromaterapia. Muy, muy cuidadosa. O muy amorosa. Estás bien relajada, ¿no? Ajá. ¿Dónde es? ¿Dónde da clases? Ella, esa la da, creo que tiene su propio estudio. Tienes el estudio, ¿verdad, Raquel? Sí, pero esa yo la estaba tomando en casa de Quine. Ah, ok. Pues miércoles en la tarde, noche. Noche, noche. De pura casualidad, ¿tienes un cargador que me prestes unos segundos que me quedé sin? Sí. ¿Y por aquí? ¿De iPhone? ¿Sabes que tengo como tres cargadores y todos los han perdido los dos? No, yo no vivo sin cargador. No, es. Es más probable que traiga cargador que labial. Ajá. De verdad, no, pues mire, de aquí lo ponemos. Aquí en la comida. ¿No se te descone? ¿Figura ahí, no? No. Sin mucho me voy a enterar de todo tu chibre. Ajá. Y bueno, estamos aquí platicando de esos errores que haces cuando vas al gimnasio o cualquier otra pregunta que tú quieras hacerle a Elisa, quien es nutrióloga y también instructora de Zumba y otras tantas disciplinas. Entonces, ¿qué otros errores hacemos? Ah, decías tú esto de... No limpiar el equipo, llevar tu toallita, muy importante. Yo voy a aprovechar para quejarme porque en ningún lado me puedo quejar. Pero esto que tú dices, sí, sí, la verdad es que necesitaba decírselo, aunque ya se lo había dicho a alguien, pero es que, a ver, es cierto, ¿no? Yo tengo la idea de que ir al gimnasio es como para así relajarte o divertirte, ¿no? Sí. Sí, pero, a ver, explícame por qué luego hay personas que interpretan o piensan que motivarte es como gritonearte. Ah, sí. A mí me pone de mal humor. O sea, lo acepto que estoy dejando de ir porque la señora me pone neurótica, ¿ya sabes? Sí. O sea, yo es como lo que quiero que se callen. Y luego se ponen a platicar de todos sus problemas de, ay, mi hijo, no sé qué, basta, por Dios, yo no quiero socializar. Pero es que de verdad es que hay como que muchas personas que van al gimnasio para buscar amiguitos, ¿verdad? Sí. Ahora sí que hay gustos para todo. Y depende del tipo de clase que tú entres, sí va a haber instructores que te van a exigir y te van a gritar. Hay otras clases como lo es Zumba, precisamente, que a mí me cambió mucho mi perspectiva, mi idea como instructora, porque yo me di cuenta que yo no necesitaba gritarles a mis alumnas y decirles, muévete. La misma música nos mueve. Es algo que te motiva, te diviertes, al divertirte lo vas a seguir haciendo porque te gusta. Y la otra, por ejemplo, las clases de yoga y pilates, que ahorita estamos platicando bien guiadas con una buena instructora que está al pendiente de ti, vas a salir encantada porque vas a salir como que, ay, yo puedo hacer esto. Y te están motivando. Entonces, un buen instructor es un coach que te motiva, que te inspira a echarle más ganas, pero no alguien que necesariamente te grite. Yo a mis alumnas no les tengo que gritar, nada más les echo los ojos y les hago así, mira, así, pero patitas, ¿para qué las quiero? Y no les grito. He sido víctima de eso. ¿Qué otro error? ¿Qué otro error hacemos? El de pesarnos diario, ¿no? También es otro. Uy, eso no tiene ni caso. Yo la verdad sí regaño a mis pacientes que luego me han encierto. Elisa, ya bajé dos kilos y yo, ¿y por qué te estás pesando? ¿Quién te dijo que te pesas? Más bien, fíjate en la ropa, al momento que en la cintura ya te está quedando aguadito, ya bajaste de grasa corporal. El peso total no importa tanto, importan las medidas y la grasa. Lo que queremos bajar es grasa. Uno de los errores que a veces cometemos y me declaro culpable, yo también que no es muy bueno, es quedarse con la ropa sudada. O sea, cuando hiciste ejercicio y te quedaste con la ropa sudada, eso puede traer bacterias. Este, y te puede afectar. Una alumna mía hace años me dijo que eso a ella le provocó unos problemas de salud por quedarse varias horas sudada. Así es, genera trico y otras tantas infecciones vaginales que su aroma no es agradable, recuerden. Y luego más con los pantalones que se están usando ahorita que, oye, son maravillosos. Es que yo antes decía, porque todas las que hacen ejercicio, ya sabes, ¿no? Con las nalgas súper paradas y todo. Y claro que un día, oye, me compro uno, no manches, no me quería yo salir de ellos. Claro que por supuesto te los metes como de que así, como si fueran faja, ¿no? Y casi que te los quitas de rollito. Pero no se te mueve nada. Oye, exacto, no se te mueve nada, pero aparte como están gruesos, o sea, te borran la celulitis. ¡Oy, no! ¿Qué es eso? ¿Pero por qué no me explicaron? Sí. De hecho, los ando buscando en color negro para atarlos todos los días, ¿no es cierto? Pero esos tienen, o sea, tienen licra. Y la licra no está cool que la uses. Generalmente, bueno, no sé cuál marca hayas comprado tú, pero cuando a mí me ha tocado comprar marcas de Brasil o de Colombia, esas son las más gruesas. Hoy en la mañana traigo una de esas mallas gris, me gusta mucho la marca, y la marca es colombiana, y súper buena. No, pero no se las dejen, no se las dejen. Yo sé que a todos nos dan tentación de dejárnosla, yo también quisiera vivir con una de ellas, porque, o sea, es que todo te acomodan, qué cosa tan maravillosa. Te están diciendo que te están esperando en la clase de yoga. ¡Ah! Te digo que ya nada más me falta Priscila para que me dé aquí carrilla. Sí. Pero a ver, vamos a hablar de otra cosa que también siempre me regañan. Ajá, el dormir. Así es. Sí, el dormir es importante porque es en la forma en la que el cuerpo se repara por la noche. Se recomienda de mínimo seis a ocho horas, mínimo. Hay gente que con seis horas, la verdad, descansa muy bien. Y hay gente que seis horas no es suficiente, necesitan ocho. Te voy a decir que una de las cosas que a mí personalmente me ha funcionado con mis pacientes, las que tienen más problemas para dormir profundamente, es el té de tila. Yo recomiendo puras cosas baratas, que no van a gastar mucho dinero. Bueno, la verdad, el té de tila lo pueden conseguir en cualquier casi supermercado o tienda naturista y te relaja pero cañón, ¿eh? O sea, tengo una paciente que tenía años sin dormir bien. Me dijo, oye, ¿qué me diste? Estoy feliz con tu dieta porque traigo energía, estoy bajando de peso y ahora duermo, ¿re que te viene? Y me dice, ¿será la alimentación también? Bueno, le dije, puede ser también que te estás tomando el té, ¿verdad? Sí me dice, me lo estoy tomando y de repente me lo acabo. Y me dice, ya me quedé dormida en el sillón y ni me di cuenta. O sea, ese grado. Oye, pues, ¿qué crees que ahora, para que veas, esto es muy padre y de verdad es que es lo que me encanta de aquí de íntimamente con Roberta, que luego ya nos volvemos íntimos y nos compartimos de todo, pues que ahora la instructora de yoga quiere clases de zumba, que dónde las puede tomar. ¡Ay, qué padre! Claro que sí, te invito al Total Fitness, yo estoy dando clases martes y miércoles y de verdad igual, si tienes un número. Y luego tú puedes ir a la clase de yoga de ella, allá ven, así ya no me da carrera a mí. No, más bien te obligamos a que vayas a las dos clases. Ya sé, no me van a tomar lista. Y yo lo que sepas que yo ya he invitado a Roberta muchas veces a mis clases de zumba. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿De qué es que cuando quisieras un pase? No es cierto. Que me dijeras, pero te asociaste. Yo voy a tener que ir. Es de las que le entra por aquí y le sale por acá, ya saben. No, 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 de verdad no es cierto. Ustedes saben que yo siempre hago lo que yo les vengo a recomendar. Lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Sí. Siempre, siempre pruebo antes de recomendarles a ustedes, pero no, no es cierto. No me hayan invitado a la clase de zumba. Yo no sé si la sobreviva, ¿verdad? Pero bueno, se puede venir a contarles. Claro, claro. ¿Qué otro, qué otro error? A ver eso, a ver eso. Platiquemos de esto, ¿no? Cuando no tienes mucha condición física, este, y que de repente paras. Tengo entendido que hay un nuevo mecanismo en el que tienes que ir como desacelerando, ¿no? Y que tienes que estar al tanto de cómo va respondiendo tu corazón. Sí. Porque de repente someterlo a mucho estrés también puede ser problemático y sobre todo cuando paras también de golpe, ¿no? Exacto. Lo ideal, pues, yo, como les digo, es la constancia. Cuando ya anduvimos de pachanga o nos fuimos de vacaciones o salimos de viaje y por alguna razón ya no pudimos hacer ejercicio, hay que empezar poco a poquito. Como te decía, o sea, si dejaste un mes de hacer ejercicio y cuando regresas al gimnasio haces dos horas seguidas, sí es mucho estrés para el cuerpo. Entonces, lo ideal es empezar 30 minutos, luego 40 y así te la llevas poquito a poquito hasta que vas agravando condición. Cuando ya tienes tiempo haciendo ejercicio y dejaste una semana de hacer ejercicio, el regresar no te cuesta tanto trabajo. El problema es cuando ya dejaste muchos meses. Entonces, busquen ahí, yo lo que les recomiendo como entrenadora de 26 años dando diferentes disciplinas, es que busquen un ejercicio que les guste. El día de hoy yo tuve una paciente, una paciente nueva, me decía que se dijo ya, ya basta de flojera, hoy voy a cambiar. Diría Lupita D'Alessio, ¿o quién? ¿Sí? Sí. Sí, Lupita D'Alessio. Pues así, el caso es que se inscribió al gimnasio que tiene a dos cuadras de su casa, porque la realidad es que si no, no, no lo haces, tiene que estar cerca de tu casa o de plano, si eres muy disciplina y lo vas a ver en tu casa, pues compréte una caminadora, una escaladora, algo que vas a hacer. ¿Cuántas veces no la gente no lo hace? Exacto, exactamente. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Tienes medio minuto para despedirte y dejarnos un consejo que para que yo mañana me levantes al ejercicio? Pues. De verdad, bueno, la salud es lo más importante y nadie va a hacer las cosas por ti. Yo no puedo comer sano por ti, no puedo hacer ejercicio por ti, lo tienes que hacer tú. Y el momento, ¿por qué nos esperamos a enfermarnos para ponernos en paz? Este es el momento, si estás escuchándome, es por algo. Yo siempre digo que no son coincidencias, son diocidencias, que realmente uno debe de aplicarse y hacer las cosas por uno mismo, porque es la única forma en la que yo puedo cumplir cumplir mis metas. Si yo tengo salud, tengo todo. Y de ahí puedo hacer todo lo que se me antoje. ¿Dónde te pueden encontrar, Elisa? ¿Tus redes sociales? Sí, es Elisa Stone, así me pueden encontrar. En Facebook es Elisa Stone 13. Mi nombre de usuario, estoy también en Instagram como Elisa Stone B, porque mi segundo apellido es Valderrama. Este, y también tengo mi website, como les decía, mi sitio web es elisestone.com. Ahí me pueden encontrar, yo hago retos de 21 días, cada cierto tiempo, ahorita ya voy a terminar uno mañana, pero voy a empezar otro para el 20 de febrero. Así es que en esos 21 días los traigo ahí pilas. Ah, sí, está muy padre su reto también, su reto y acompañamiento por WhatsApp. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Siempre disfruto mucho platicar contigo, tus regaños públicos. Digo, bueno, te encanta que te regañen. Sí, sí, yo soy masoquista, pero mire, aquí tengo el experto en masoquismo, que también vamos a tener pronto de invitado. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias al señor Walter por acompañarnos en cabina y muchas gracias a ti que nos mandaste WhatsApp, que nos estás viendo en Facebook o en Periscope. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Besitos. Bye, Facebook. Bye, Periscope. Ya voy a tener que ir a clase de Zumba porque ahora sí ya me invitó, entonces luego les voy a platicar si la sobreviví. ¿Eso es muy fuerte? ¿A qué hora? Tengo Aqua Zumba de 8 a 9 y luego Zumba de 9 a 10. ¿A qué horas quieres ir? No es bronce. Sí, ves. Nada más necesitas Susana y su mamá y una camiseta. Ya me tengo que ir a las 8. Este, tú dime.